El control biológico se trata de un conjunto de técnicas que se aplican para combatir a las plagas en los cultivos de la manera más sustentable, ecológica y amigable con el medio ambiente. Soy el Gnomo Curioso y en este video te explicaré qué es el control biológico de plagas, cómo funciona y muchos datos interesantes que seguramente no conocías. ¡Vamos a empezar! ¿Qué es el control biológico? Es un conjunto de técnicas o estrategias que han sido desarrolladas para eliminar y limitar el crecimiento de especies consideradas parásitas que afectan al ser humano o a los cultivos importantes para nuestra alimentación. Dicho conjunto de técnicas involucra el uso de enemigos naturales u organismos llamados patógenos para poder controlar y eliminar diferentes tipos de plagas sin utilizar sustancias químicas o pesticidas que dañen al medio ambiente. Un enemigo natural o depredador natural es cualquier organismo que tenga que causar daños a otro organismo para poder alimentarse de él. Por lo tanto, el control biológico usando enemigos naturales se trata de encontrar al depredador que se alimente de la plaga que está afectando te activo a tus cultivos y utilizarlo para acabar con la plaga. El mejor ejemplo que existe para explicar este tipo de control biológico es el uso de coccinélidos o catarinas para eliminar o controlar a las plagas de pulgones, áfidos, trips, cochinilla algodonosa, entre otras, ya que aunque parezca que son tranquilas, se caracterizan por ser voraces cazadores y consumidores de dichos insectos. Además, son de suma importancia para el ecosistema ya que forman parte de la dieta de aves, reptiles o anfibios. Otro ejemplo interesante de este tipo de control biológico es el uso de diferentes especies de peces larvívoros como los guppies, que ayudan a eliminar a las larvas de mosquitos de los estanques. De la misma manera, se utilizan libélulas para controlar a las poblaciones de mosquitos adultos ya que son capaces de consumir hasta 100 mosquitos al día o un poco más dependiendo de su tamaño. Esto es muy importante ya que existen especies de mosquitos que son vectores de varias enfermedades que afectan directamente al ser humano como lo son el dengue, el zika o el chikungunya. Otro breve ejemplo es el uso de animales herbívoros para acabar con pastos y malezas. Por otra parte, así como mencioné anteriormente, existe también el control biológico utilizando agentes patógenos. Un agente patógeno es un microorganismo que pueda producir algún metabolito secundario letal para las plagas o que les causa alguna enfermedad para afectar a su ciclo de vida y reproducción. Un ejemplo para explicar el control biológico usando agentes patógenos es el uso de la bacteria Penibacillus popilie para infectar y enfermar a las larvas conocidas como gallina ciega, que son muy perjudiciales para los cultivos ya que se alimentan de sus hojas, flores o raíces. Es muy importante mencionar que dicha bacteria no es dañina para el ser humano, de lo contrario, no sería un método de control biológico. Otro ejemplo de este tipo de control biológico es el uso de una bacteria llamada Wolbachia para infectar a los mosquitos y que estos no puedan reproducirse. Para aplicar este método, primero se inocula dicha bacteria en los huevos de mosquitos y posteriormente cuando nacen infectados y se reproducen con mosquitos que no estén infectados, los huevos que pongan no producirán crías. Finalmente, el último dato importante que debes conocer es que el control biológico no funciona efectivamente si se utilizan insecticidas o pesticidas, ya que dichas sustancias eliminan a las plagas y también eliminan a sus enemigos naturales, lo que ocasiona un desequilibrio en el ecosistema y ocasiona el surgimiento de nuevas plagas además de causar daños al medio ambiente. Espero que hayas aprendido mucho hoy, si te gustó el video puedes apoyarme suscribiéndote haciendo clic en el siguiente botón y compartiendo el video con tus amigos, también te invito a visitar mi canal para ver más contenido de este tipo, espero verlos en el siguiente video, hasta la próxima.